De las instalaciones de Hípico Tarasca, saludos a mi compa León, ¿cómo suena compa Juanito? Presentando los bonitos temitas mi compa Venao, atrás en las cámaras mi compa Yocer ¿Cómo se oye compa güero? Hoy nomás compadre, y porque así somos mi compa Venao Y así nomás compadre Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí tiene mi lupita, por ahí tiene mi lupita Vestida de azul cenestre Que sea hora de ser mío, que sea hora de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palometa La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque estoy a su lado Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Ay, qué locos, papá Andamos de al lado viejos, ¿vieron?